Uno de los primeros jardines que participó en los foros vecinales, así que salió a proponer su proyecto, se hicieron obras con eso, la verdad que es un lugar que amamos, es un maternal que se transformó en jardín para que los chicos puedan completar hasta 5 años acá. Nosotros teníamos un jardín maternal puro y ya hace 4 años que estamos empezando el proyecto del jardín maternal e infantes. Entonces empezamos a trabajar con lo que se llama el crecimiento vegetativo, los niños se quedaron los niños de 3, después quedaron los niños de 3 y 4 y después el año pasado quedaron ya los de 3, 4 y 5. Y hoy estamos en este final casi de obra de esta salita multiedad, porque acá viene el jardín de 3, 4 y 5 donde los chicos en el mismo espacio de distintas edades comparten todo lo que se les da, que además tiene tecnología, hacen natación, gimnasia, música, arte, pero lo hacen combinando distintas edades. Es un desafío muy grande porque es trabajar con una extensión de nivel que va desde los 45 días a los 6 años. Una responsabilidad increíble porque tiene que ver con todo lo que ellos van a aprender, el 70% de lo que van a aprender en su vida lo van a aprender acá en este jardín. Van a entrar cuando son bebés y van a salir escribiendo. La verdad que muy contento porque tenemos que seguir trabajando siempre en el sentido de sumar a la gente que le interesa a Vicente López y vamos a seguir trabajando en lo que son las coincidencias, un proyecto en común que encabeza obviamente Jorge Macri para seguir transformando a Vicente López. La verdad que acá se resuelven muchas de las capacidades de todos estos chicos de ser ciudadanos libres, sabemos que todo lo que ocurre en los primeros 3 años de vida le da las herramientas necesarias a los chicos. Hoy estar inaugurando, acabo acompañando una obra de mejora para un jardín de infantes, la ampliación de la red comunal. Creo que nos encontramos en las ideas, en la acción y en el aporte que queremos hacer para que Vicente López sea una ciudad para todos, que sea una ciudad mejor, que los vecinos estén cada vez mejor y que sean la mejor ciudad de la zona norte.